Falleció el vicealmirante retirado Juan José Zorrilla, que en el año 1973 fue el responsable del cerco a la Ciudad Vieja. Se levantó contra el golpe de Estado, se levantó contra el alzamiento del Ejército y la Fuerza Aérea. El velatorio transcurrirá en Martinelli desde las 6 a las 10.30 de la mañana y el sepelio será en el cementerio del buceo. Vamos a compartir a continuación la última entrevista televisiva que realizó en abril del año pasado, donde recordaba el último intento de pacto entre militares y tupamaros en el batallón Florida en el año 1972. Nos llamó el presidente, a los tres comandantes jefes, para pedirnos que fuésemos al cuartel primero de infantería, que había una reunión ahí con los comandantes jefes, con la gestión militar uno también, con unos tupas que estaban detenidos. Bueno, eso fue la sorpresa que tuvimos y resulta que me enteraba que el problema era que ellos estaban en contacto con los tupas. ¿Y cómo hacían? Algunos tupas que estaban detenidos, salían con algún oficial del CUSA a hablar con los capos de los tupas que estaban afuera. Bueno, y ese era el trato que tenían ellos con la gente de afuera. Bueno, una gran sorpresa, creo que para los tres comandantes, creo que ninguno sabíamos nada de eso, por el asunto de que querían una rendición que no era total. Ellos ponían condiciones y ahí estuvimos hablando sobre el asunto y era de la idea, creo que la viña, que era el comandante ejército, que no era persona, era rendición total o nada, estaban derrotados, casi derrotados del todo, estaban en esa época ya. Prácticamente estaban liquidados ya. Entonces que vinieron a poner condiciones, era rendición total. Esa era la idea nuestra, de los comandantes, por lo menos.